La manera como yo me enteré que mi mamá era la amante de mi esposo, mi mamá, la persona que uno cree que jamás le haría daño a uno, la persona que uno cree como la mejor amiga, la que jamás te lastimaría, esa persona fue la que me enseñó que no se puede confiar en nadie, esa persona me enseñó que a veces uno tiene que enterrar para siempre a un ser que solamente lastima, así esté vivo, pero hacerlo muerto para uno. Esa mujer que me dio vida, también esa noche me mató en vida, cuando decidió confesarme que era la amante de mi esposo, y que ese hijo que ella tenía era de mi esposo, o sea que mi hermano era también mi jastro. Yo digo que uno le puede perdonar algo así a cualquier persona, puede uno llegar a tener un perdón, pero a la mamá, a la propia mamá, jamás. Yo tenía ocho años de matrimonio, una hija con mi esposo de seis años, y de repente pues mi mamá resulta embarazada, mi mamá estaba operada para no tener más familia, mi mamá ya era una señora, no una señora anciana ni vieja, pero ya era una señora, mi mamá tenía cuarenta y siete años de edad, y ella pues llevaba, operaba mucho tiempo, y de repente mi mamá no sale con que estaba en embarazo, entonces yo le decía, pero mamá, yo nunca le he visto un novio, entonces ella dice, no mi amor, yo sí he tenido por ahí mis delices, yo no pensé que fuera a salir en embarazo, y yo, nosotros éramos muy amigas, demasiado, yo, 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 me empezaba a reír de ella y le hacía broma, y yo le decía, eso fue que usted cogió algún colágeno por ahí, mamita, y usted lo cogió en sus días, y ese la cogió y la dejó lista para la foto, chanzas entre mamá e hija, cosas que uno suele hacer con su mamá, y ella me decía, no mi amor, eso no sé, cosas de Dios, si Dios quiere que este bebé esté ahí es porque así es, y yo decía, pues sí, mamá, igual un hermanito, ya usted estaba solita porque ya todos nos casamos, hicimos nuestra vida, pues la va a acompañar, cuente con nosotros, nosotros la vamos a apoyar, y ella decía, bueno, inclusive mi hermano, mis otros dos hermanos, nosotros somos dos mujeres y un varón, mi hermano también le decía lo mismo, mi hermano decía, mamá, ojalá sea un niño para yo ya no estar solo en esta familia, nosotros felices porque mamá estaba embarazada, pues preocupados por la edad de ella, estuvimos pendientes con ella en los controles, yo la llevaba a todas sus citas médicas, yo la llevaba a las ecografías, inclusive yo le pagué a ella una medicina privada para que me la atendieran, yo trabajaba desde mi casa porque yo era la gerente regional de unos productos, entonces yo todo lo monitoreaba desde mi computadora, desde ahí yo trabajaba, y yo podía estar todo el tiempo en mi casa, mi esposo, pues él sí tenía su negocio, él tenía que salir a trabajar siempre, entonces nace el bebé, y yo le digo a mi mamá que me la voy a traer para la casa para cuidarla en dieta, pues todos mis hermanos trabajaban, yo era la que, todos trabajábamos, pero yo era la que podía estar en casa cuidándola, me la traigo para la casa, empiezo a cuidarla, y resulta que el bebé se enferma, el bebé se enferma porque le dio como una gripita, un mal viento, lo llevamos al médico, y esa noche yo, o sea, ya después de que te enteras de todo, tú como que te pones a encajar el rompecabezas y como que todo cuadra. Yo sí vi a mi esposo muy inquieto, él no dormía, él todo el tiempo me llamaba en la clínica, y él no se puso así nunca, ni cuando nuestros hijos se enfermaron, porque nosotros tuvimos nuestra niña hospitalizada, y él no se ponía así, él iba y dormía normal, descansaba, pero él era una llamadera que han dicho del bebé, cómo está el bebé, yo bien mi amor, descansa, descansa que todo está bien, él ya está en manos de médicos y tranquilo. Mi mamá tuvo un varón. Bueno, el niño salió de la clínica, salió bien, nos vinimos para la casa, después pude entender que lo que a él le preocupaba era que de pronto fueran a pedir sangre o que pasara algo, o sea, él tenía miedo esa noche, no tanto por la salud del bebé, sino que se les tapara esa cosa tan asquerosa que tenía con mi mamá. Resulta que, pues yo como trabajaba todo el tiempo en mi casa, yo le ayudaba a cuidar el bebé a mi mamá. Yo amo, es que no sé, son sentimientos raros. Yo amo a ese bebé porque es mi hermano, porque lo tuve en mi casa, porque compartí con él, porque lo limpié, porque lo cuidé, pero también siento algo raro hacia ese bebé, que yo sé que no tiene la culpa, que yo sé que muchos me van a decir, el bebé no tiene la culpa, yo lo sé, pero es que hasta que no te pasa y no tienes esos sentimientos encontrados, como que no sabes cómo vas a reaccionar. A veces siento rabia, a veces veo fotos del bebé que mis hermanos publican en sus redes y a mí me da algo, pero también lo miro con ternura, o sea, no sé. Todo salió bien, mi mamá termina su dieta, mi mamá dice que ella se devuelve para la casa y yo empiezo a ver que, pues, mi esposo empieza a publicar muchas fotos en el estado del bebé. Él publicaba fotos del bebé, que visitando al bebé, que pañales para el bebé, y siempre que salíamos decía, ay, mi amor, cómprale un paquete de pañales al bebé, mi amor, mira, cómprase conjunto para el bebé, mi amor, la leche del bebé. Y él, inclusive, él sabía qué leche estaba consumiendo, si ya la habían cambiado, si no la habían cambiado, en qué etapa de pañales estaba. Yo ya no estaba tan informada de esas cosas porque, pues, ya el bebé se había ido para casa de mi mamá. Y, pues, yo la visitaba, pero no era tanto a todo el conocimiento que mi esposo tenía, toda la información que mi esposo tenía del bebé. Entonces, yo le dije, pues, ¿por qué sabes tantas cosas del bebé? Y dijo, mi amor, pues, es que usted y yo hace rato que tenemos la niña y es un varoncito y, pues, yo estoy pendiente para tampoco dejar sola a su mamá, pobrecita a su mamá, con los gastos. Y yo, bueno, resulta que mi hermana un día llegó a casa de mi mamá. Mi hermana vio la moto de mi esposo parqueada fuera de la casa de mi mamá y mi hermana dijo, ay, aquí está mi hermana. Y ella me llama y me dice, hola, muñeca, ¿cómo está? Yo le dije, bien, mi vida, ¿dónde está? Yo le dije, aquí en casa. Dice, ¿dónde mamá? Yo le dije, no, en mi casa. Y ella me pregunta por mi esposo. Me dice, ¿y dónde está? Yo le dije, pues, está en la oficina, está trabajando. Me dice, ah, ok. Vale, mi amor, yo voy llegando donde mi mamá más tarde hablamos. Yo le dije, bueno, muñeca, a mi hermana. Pues, mi hermana resulta que entró por la parte de atrás de la casa. A mi hermana se le hizo raro ver la moto de mi esposo ahí y ver que yo le había contestado que mi esposo estaba en la oficina. Y mi hermana los escucha discutiendo. Mi hermana saca su celular y los graba. Ellos duraron discutiendo como dos horas. Mi hermana dentro de la casa escuchando todo. Mi hermana alcanzó a grabar una parte y luego me hace una llamada, una videollamada. Ella, cuando yo contesto, ella silenció mi voz y ella me hacía que no hablara. Ella me hacía así. Que solamente escuchara. Y yo, y ella, pues, empieza a que yo escuche todo lo que estaban hablando. Era mi esposo y mi mamá peleando. Mi esposo le decía que esa relación nunca debió ser, que fue un error, que él ya no quería seguir con ella, que ella tenía que entenderlo, que él no iba a permitir que ella lo chantajeara más. Él le decía, si usted quiere, dígaselo a su hija y cáusele ese daño. De mi boca no va a salir. Esto será un secreto que yo me llevaría a la tumba. Pero yo no quiero seguir esta relación con usted. Yo de verdad amo a su hija. Yo no quiero más esto. Yo me arrepiento por lo que hice. Yo jamás pensé que el haberla tocado a usted me iba a traer esta consecuencia. Y ella le decía, ¿te arrepientes de la consecuencia? O sea, mi mamá gritaba como una loca. Y él le decía, no quiero más chantaje. Yo a usted no le voy a soportar que me chantaje más. Esta relación tiene que terminar acá. Y mi mamá le decía que no. Que no, que ella me iba a llamar. Mi mamá cogía el celular a llamarme. Y él le decía, llámala, llámala, llámala ya, llámala ya. Eso es lo que quieres. Quieres destruirla, llámala. Llámala y le contamos todos los dos. Mi hermana no se aguanta y mi hermana se levanta de donde estaba y le dice, ya no la llamen. Ella está escuchando todo por esta videollamada. Mi hermana le reclama, mi mamá le decía, ¿usted cómo fue capaz de hacerle eso a ella? Mira, ¿usted cómo fue capaz de hacernos esto a nosotros, mamá? Y a mi esposo también le reclamaba. Le decía, ¿usted es un enfermo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué con su suegra? ¿Por qué un hijo? Miren, yo les voy a decir algo. Yo estaba en esa llamada, pero yo quedé congelada. O sea, yo ni sabía si se estaba tratando de mí y de la persona que estaban hablando. Yo no reaccionaba, yo no razonaba de que era mi esposo el que estaba allá. Yo quedé en un estado de congelamiento rarísimo y yo era... y mi hermana me decía, véngase para acá, véngase para acá. Ya eran como las ocho de la noche y yo como que reaccioné y yo cuelgo la llamada, cojo el carro y me voy para donde estaban mi exesposo y mi mamá y llego allá y yo empiezo a reclamar. Mi hermana tenía un escándalo, mi hermana había llamado ya a mi hermano, mi hermano estaba allí, mi hermano se había ido a los golpes con mi esposo, mi mamá y mi hermana los habían separado y la esposa de mi hermano, el esposo de mi hermana también le reclamaba a mi mamá y a mi esposo, le decían que por qué, o sea, que pensaran en mí. Yo no sé qué tiempo pasó porque mi hermana inclusive me llamaba y me decía, ¿estás bien? ¿por qué no llegas? Porque yo me demoré mucho, o sea, pasaron muchas cosas mientras yo llegué a mi casa, donde, bueno, a la casa de mi mamá, porque yo me acuerdo que yo cada semáforo que cogía yo paraba y pasaban hasta cuatro semáforos cambiando de color y yo no arrancaba porque yo era llore y llore y llore y yo no lo podía creer y yo me imaginaba que yo tuve ese bebé en mi casa, yo me acordaba de las veces que fuimos a hacer las compras, o sea, yo como que me empezaba a encajar todas las piezas del rompecabezas y yo decía, me vieron la cara, o sea, se burlaron de mí en mi cara, hasta que al final llego allí a esta casa, hago el reclamo, digo tres o cuatro palabras que pude pronunciar porque de ahí yo me desmayé, yo no, yo no pude hablar más, yo me desmayé, yo que no estaba en conciencia, cuando yo me levanto, yo estaba en mi carro con mi hermano y mi hermana, ellos me estaban ayudando, ellos me tocaban, ellos me hablaban y yo les dije a ellos que por favor me ayudaran, que yo no quería saber nada de esos dos, yo no quería volverlos a ver nunca jamás, que me ayudara a salir de ese lugar, mi hermana y el esposo de mi hermana se van conmigo en el carro, me llevan a mi casa, allá quedó el chicharrón, allá quedó el problema en esa casa, yo llegué a mi casa y yo empecé a llorar y yo dañaba las fotos que nosotros teníamos en la sala de nosotros, yo las dañaba hasta que reaccioné porque mi hija me estaba mirando y me decía mamá, ¿qué te pasa con papá? ¿qué le pasó a mi papá? y yo, ¿cómo le podía explicar a una niña de seis añitos un dolor tan grande que yo sentía, la traición del papá, la traición de la abuela y que el bebé que yo le decía que era tío de ella, era hermano también, o sea, yo no sabía ni cómo decírselo, entonces me calmé, mi hermana me decía mira la niña, por favor, delante de la niña, no, entonces yo me calmo, abrazo a mi niña, yo me sentía de verdad muy mal, estuve hospitalizada tres días porque yo no podía, yo no comía, a mí se me quitó el aliento, se me quitó todo, entonces, era, la debilidad era tan grande eso, o sea, como que eso me absorbió toda mi energía, yo quedé súper débil, me tuvieron que hospitalizar tres días y pues a mi hermano que es abogado le pedí que por favor se encargara de todo lo de mi divorcio, que se encargara de todo y él lo hizo, mi esposo me pide perdón por todos lados, mi esposo me publica por todos lados, él dice mi esposa está en una iglesia cristiana, él todo el tiempo dice que está orando por nosotros, esto ya fue hace dos años, que él está esperando mi regreso, que él confía en Dios, que yo voy a volver, que yo tampoco he sido capaz de darme una oportunidad con nadie porque me da miedo, o sea yo digo si me traiciono con alguien tan cercano a mi vida como mi mamá, ¿qué me puede llegar a ser otra persona? ¿sí? De mi mamá no sé nada, lo que mis hermanos publican a veces de las fotos del bebé porque pues ellos es la mamá, o sea es la mamá y por más que me amen y están conmigo, ellos también aman a su mamá, ¿sí? Y van y la visitan y comparten con mi mamá y en los estados que ponen a veces con mi mamá a mí me bloquean para yo no verlo, pero sí sé que están compartiendo con ella porque dejan las fotos del bebé y yo miro a ese bebé y yo lo que les decía al principio, o sea siento amor, siento ternura, pero a la vez siento ira porque es el fruto de una infidelidad, porque es lo que a mí me causa tanto dolor, yo creo que es lo que a mí me atormenta, miren, yo a veces he estado a esto de volver con mi esposo como de perdonarlo que mi niña ya ocho años, dos años sin él, mi niña me lo pregunta y yo he estado a punto como de volver con él, yo digo bueno, quizás los dos en la iglesia, yo en terapia pueda superar esto, pero no, yo cuando veo esa foto de ese bebé a mí se me transforma la vida, a mí se me corre todo, yo vuelvo a recordar todo eso y yo digo no soy capaz, no soy capaz, para qué voy a volver con una persona que nomás de verla yo voy a tener ira, no soy capaz, no he sido capaz de superarlo y yo pienso que jamás superaré la traición de mi mamá y de él, o sea, las dos personas que yo amaba tanto en mi vida, uno de los amores más importantes porque es el amor hacia otra persona, el amor de pareja y el amor de familia, o sea, son los dos amores más importantes que pueden haber y ambos me fallaron, no puedo, no he podido con esto, no soy capaz. eso. ¡Gracias!